y alias Huicho Veneno fue capturado luego de un vasto operativo que efectuaron las fuerzas de seguridad en varios departamentos. Tenemos ya una actualización informativa referente a importantes capturas que están generándose luego de diligencias de allanamiento que están en desarrollo en los departamentos de Izabal y Huehuetenango. Estas investigaciones, estas diligencias están relacionadas al narcotráfico. Un importante operativo, valga la redundancia, en contra del narcotráfico. Se reporta la localización de cuatro objetivos, cuatro personas que tienen vínculos con el narcotráfico, entre ellos la captura de Huicho Veneno de 37 años de edad en Izabal. También en Huehuetenango se han localizado armas, droga y evidencias que van a fortalecer en todo momento estos procesos de investigación en contra de estas estructuras criminales. La Policía Nacional Civil reafirma el compromiso en combate frontal a estos delitos. Es importante mencionar que alias Huicho Veneno está sindicado de los delitos de asociación ilícita, conspiración para cometer el tráfico, almacenamiento ilícito de drogas. La Policía Nacional Civil lo tiene ahorita en Izabal y lo va a trasladar vía aérea a la ciudad capital. El tráfico, alias Huicho Veneno, es uno de los 100 más buscados en el tráfico nacional guatemalteco. Ese dato es muy importante, gracias Alfredo. Uno de los 100 más buscados es alias Huicho Veneno, de 37 años de edad. Es importante mencionar que el año pasado se capturaron a 32 de los 100 más buscados. El 16 de los corrientes se capturó al primero de este año y ya con alias Huicho Veneno suman 34 los capturados de los 100 más buscados. Es importante, la Policía Nacional Civil tiene los operativos en desarrollo en este momento precisamente, están en ejecución, están trabajando de una manera coordinada con el Ministerio Público. Y ya tenemos ubicados cuatro objetivos, cuatro objetivos que están vinculados al narcotráfico, que van a ser puestos a disposición también de los juzgados. Pero eso lo estaremos ampliando ya que en estos momentos continuamos con la operación.